hola cómo están mi nombre es Oscar Iván y les doy la bienvenida a este su canal Robert Martínez Tribute el vídeo de hoy el cual considero que es especial como todos los vídeos Ander Robert lo considero especial ya que me he dado cuenta que hay muchas personas que escriben en la caja de comentarios que si Robert está enterado de este canal que si qué piensa Robert de ello ya lo he explicado en respondiendo a los comentarios sin embargo considero que es muy importante que vean y escuchen directamente del propio Robert qué es lo que piensa y opina de este canal por favor quédense hasta el final de este vídeo porque es ahí donde Robert responde tal cuestión al mismo tiempo y agradecerles por sus comentarios por sus sugerencias tienen que saber que los leo a todos trato de responderle a todos y estoy tratando de implementar cada una de sus sugerencias para que este canal tributo al mensaje de Robert sea de su agrado así es que sin más vamos directamente al vídeo sin lugar a dudas en Robert es de los astrólogos contemporáneos más seguidos actualmente su conocimiento tan profundo y tan agudo para interpretar la realidad y el comportamiento psicológico de las personas es bastante bastante poderoso entonces no es no es ninguna sorpresa que este vídeo inicia con esta pregunta qué significado tiene la libertad dentro de la astrología Robert responde a mí para para mí el inicio de comprender para qué sirve de astrología es no sirve para hacer un retrato psicológico muy preciso de cómo funciona cada individuo a partir de ahí eso aplicado a nivel de relaciones es muy práctico porque si yo entiendo exactamente cuál es tu idioma cuáles son tus necesidades emocionales tus expectativas cómo te mueves porque hay cosas que te cansan y otras que te gustan mucho si puedo entenderte muy deprisa muy rápidamente con muy poca información la calidad de la relación que vamos a tener es muy superior porque van a seguir existiendo desafíos no es que piensan no ya la conoces completamente la persona ya está no coño comprendes una parte muy importante pero te queda por explorar todo el territorio y todo lo que esa persona puede evolucionar es decir que no se acaba la película conociendo la carta de una persona pero desde luego vas a ahorrar mucho tiempo y muchos problemas y no te preocupes que vas a tener miles de más pero desde luego vas a resolver muchos mucho más deprisa sea para acelerar la velocidad de diagnosticar nuestra acción viene perfecto para entender también cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global viene perfecto y tener un timing de lo que está pasando entender cuánto duran los ciclos también comprender que cuando un ciclo no se ha resuelto sigue teniendo un arrastre por eso es tan difícil decir esto se acaba aquí y se acaba ya digo bueno si nosotros seguimos arrastrando un problema que no se resolvió el año pasado lo podemos lo podemos arrastrar indefinidamente por eso tenemos dictaduras cubanas dictaduras venezolanas a pesar de que han habido tránsitos de sobra para resolverlo pero si no se resuelve cuando tienes la ocasión luego cuesta más y de ahí la importancia de adiós rogando y con el mazo dando nosotros podemos comprender que todo en la naturaleza es cíclico y la astrología nos habla de ciclos micro ciclos personales macro ciclos globales y cómo hay una cantidad enorme de ciclos simultáneos funcionando a la vez cuando comprendemos que esos ciclos nos afectan a nivel psicológico a nivel metafísico a nivel espiritual al nivel biológico a toda la vez podemos comprender mucho mejor el mundo en el que vivimos y el conocimiento es poder poder para uno mismo poder para las relaciones poder para todo en general así que la astrología es un conocimiento extremadamente potente y preciso y conocerlo te va a dar ventaja en un mundo en el que ya tenemos muchísimas desventajas o sea que toda ayuda que podamos recibir bienvenida sea no se estudia por algo precisamente porque aclararía mucho la cuestión pensemos simplemente que cuando una persona va a escoger estudios universitarios o lo que sea ni siquiera sabe lo que está escogiendo tú tú lees simplemente un programa antes de hacer una visita guiada pues un día unos meses antes pero realmente tienes muy poca información sobre qué vas a estudiar y sobre todo cómo estará el mercado laboral cuando acaben los estudios porque una cosa es cómo está cuando me apunto y si mínimo van a ser cuatro años o tres según la duración que tengan los estudios pero tres o cuatro años el mercado con lo que cambia año tras año y es una expectativa muy ciega claro nosotros con la astrología podemos hacer una proyección a muy a largo plazo o sea me viene la carta de un bebé y digo mira para esto sirve para esto no lo puedo decir rápidamente no me cuesta nada saber que será un bebé impaciente o una persona paciente que trabaja más a largo plazo a corto plazo eso es muy fácil de saber claro eso es así otra cosa son las profesiones y no sé las profesiones que habrá en 20 años pues tampoco te puedo decir se va a dedicar a esto lo otro simplemente porque no existe tal cosa o sea es que hace 40 años no había un community manager o no había alguien que tuviera las redes sociales de instagram o sea o un youtuber no existían esas profesiones entonces era absurdo decirle a los padres que se van a dedicar a tal o cual cosa lo que sí que puedes explicar es cómo es su carácter y el carácter es lo que te va a dar la vocación y es una persona con paciencia que trabaja muy bien cara a cara que le gusta mucho el contacto físico pues a lo mejor digo algo parecido un masajista algo relacionado con los demás según cómo seas habrá una constelación de profesiones muy afines a ti que es a lo que llamamos propósito el propósito es el lugar en que puedes ser tú mismo entonces las personas se buscan es que yo no soy yo mismo digo bueno primero intenta averiguar cómo eres tú mismo cómo eres sin condicionamientos y los miedos son condicionamientos las presiones de los demás son condicionamientos cómo serías tú si no tuvieras miedo a ninguna réplica a nadie que te juzgara eso es encontrar tu propósito y a partir de ahí construye una vida en torno a aquello que tú eres de corazón y luego ya pulirás las partes que están menos aceptadas o lo que sea pero intenta descubrir qué es lo esencial normalmente es difícil reconocer lo esencial porque la mayoría de las personas vienen muy desequilibradas es decir vienen quemadas por las situaciones previas como estoy cansado y hastiado digo estoy cansado yo lo único que quiero es descansar bueno eso simplemente es como decir estoy sediento tengo sed pero eso no es mi propósito de vida o estoy cansado y quiero dormir y eso no es mi propósito de vida eso simplemente es una sensación fruto de un desequilibrio pero una vez que has compensado ese desequilibrio qué es lo que te apetece hacer qué es lo que te mueve a hacer enseñar enseñar que cualquier cosa no unas cosas muy determinadas bueno pues empieza poco a poco a afinar eso con la carta natal es bastante más fácil de afinar pero aún así la carta por sí sola no te va a decir de manera exacta y digna una sola cosa te va a proponer como decíamos una constelación de posibilidades las cuales todas tienen varios puntos en común cuando tú has comprendido esos puntos en común sabes que no es tan importante el epígrafe exacto de quiero ser boxeador a lo mejor vas a ser luchador o deportista y te gusta el combate bueno pues entonces puede ser boxeo podría ser karate o podría ser kung fu o podría ser jiu jitsu no es tan importante el epígrafe al final lo que quieres es esa adrenalina ese combate o ese lo que sea en la astrología hay un arquetipo que es el que se relaciona directamente con la libertad que es el de urano urano de una manera te habla como arquetipo como principio universal de la capacidad de abrirse hacia algo nuevo o sea siempre en todo sistema conocido existe como posibilidad abrirse hacia algo desconocido hacia algo que no pudiera ser expresado en los términos conocidos hasta ese momento pues urano siempre por definición nos habla de lo nuevo la libertad tiene que ver con lo nuevo normalmente en los sistemas en los que vivimos nos dan una ficción de que tenemos la posibilidad de escoger entre opciones que ellos ya previamente han filtrado digo tú puedes escoger en los partidos políticos que te decimos pero no te dejo cuestionar el sistema puedes escoger entre esto y lo otro pero no te dejo cambiar ninguna de las normas nucleares básicamente la astrología urano es una que nos habla de la emancipación y de lo nuevo lo nuevo siempre se puede conjugar en términos personales lo que es nuevo para mí puede no ser nuevo para ti o sea el día que tú descubres la astrología para ti es algo nuevo en tu sistema no para mí tampoco nuevo para la humanidad entonces existe un humano para la humanidad son un urano para la humanidad y un urano para cada persona así que lo nuevo para la humanidad sería introducir un paradigma que hasta ese momento había sido desconocido por ejemplo cuando internet empieza a hacerse normal en nuestras vidas eso está muy marcado por urano en el año 97 98 más o menos cuando no está en acuario está en su signo y entra una era muy uraniana entonces es un boom en las telecomunicaciones los teléfonos móviles que sólo aparecían en la serie de expediente equipo de repente los empieza a tener cualquier persona lo mismo que está en internet y de repente coño hemos hablado y con una persona de clase desde casa a través de un chat esto es muy uraniano pues la libertad es tener más opciones donde escoger tener planteamientos nuevos y también ser capaz de desatenderse o no arraigarse a todos los condicionamientos previos con lo cual para que haya libertad tiene que haber opciones donde escoger estas no estén viciadas coactivamente o mecánicamente o mediante apegos y por lo tanto también tiene que haber la capacidad de liberarse de todo aquello que previamente ya te ha arraigado por eso una persona que repite rutinas no es libre porque tiene una inercia una mecanicidad que le lleva de manera natural a escoger lo de siempre una persona con muchos prejuicios no es libre porque sus opciones están condicionadas o sea dices chamanismo y eso me suena raro no sabes ni lo que es pero es igual te suena raro y por tus condicionamientos hace que no te puedas abrir una experiencia nueva porque no eres libre estás completamente condicionado así que la libertad tiene que ver con deshacerse de condicionamientos y abrirse a abrirse hacia algo verdaderamente nuevo y eso tiene que ver con el arquetipo de urano cuál es el mayor reto que las personas que queremos crear nuestra realidad nos enfrentamos hoy en día y lo más importante es la liberación de prejuicios ese es el más gordo que tiene todo el mundo encallado o sea si tengo que hacer una evaluación en plan puede cómo está la sociedad prejuicio suspendida inteligencia emocional suspendidos son los dos puntos donde hay más flaquezas y los prejuicios son las ideas previas que alguien tiene en base a una experiencia traumática si tú tomas como referencia a tu pasado y has hecho un anudamiento mental según cual esto no se me da bien porque tengo un registro de cuando tenía 10 años algo se me dio mal ya vengo viciado de antemano no estoy mirando la realidad de una manera neutra objetiva o limpia la estoy mirando condicionado por una situación negativa que no he procesado que no he digerido es decir ahí entra la parte de inteligencia emocional entonces nos encontramos como muchas personas actúan movidas por mecanismos reactivos esta persona uy no me cae bien me da mala vibra ya está ya no bloqueada ya no hablo nunca más digo eso no es inteligente estás proyectando prejuicios precisamente si yo tengo constantemente una situación con una serie de personas tengo que aprender a resolverlo y una vez que yo aprendí a resolverlo entonces ya puede decir vale esta persona nunca más no la quiero más pero tiene que ser fruto de un proceso muy racional muy madurado en el momento que digo vale tengo un tiempo limitado y no puedo relacionarme con cualquiera pero no puedo directamente desechar porque no me vibra lo mismo con los libros con las materias con las formaciones no es que el pnl en lo mío porque una vez tuve un profesor que no me gustó pero un momento digo pude haber muchos motivos por los cuales no pudiste continuar con aquello o no te gustó a veces que estabas en una situación estresante o lo que sea entonces aprender a leer bien lo que nos ha pasado interpretarlo adecuadamente y proyectar bien el futuro requiere de mucha inteligencia emocional es decir de mucha maduración eso si no está hecho se proyectan las relaciones con lo todo lo que hace es proyectar tu historia personal tergiversada y mal digerida hacia el futuro por eso los prejuicios de la inteligencia emocional es la asignatura pendiente que tiene la humanidad en bloque la astrología te ayuda a entender lo que tú eres más allá de tu condicionamiento por eso muchas veces la carta natal es un discurso al que te estoy intentando empoderar y decirte cualidades que yo sé perfectamente que tienes y que tú no te las crees no te las crees porque yo no me veo así digo no no te ves así hace un rato hablaba con un chico digo tú has venido realmente a estar en primera plana no en segundo plano y si yo es que me veo más en segundo plano digo no lo que ocurre es que normalmente estás en situaciones en las que no estás cómodo y entonces por eso te pones en segundo plano pero tus deseos más íntimos que son de estar tú dando una clase hablando los temas que te gustan esos temas que te gustan son bastante atípicos y por lo tanto no sueles tener público por eso como no hay público te pones en un segundo plano lo que tengo que hacer de entender que viendo la carta claro que estás tú para primer plano y eso es lo que has venido a hacer eso es la parte astrología deshacer el prejuicio que esa persona tiene por su condicionamiento previo y explícate lo que realmente hay y lo que realmente hay que tiene que resonar porque decir si es que eso es así coño pero no lo había leído de esa manera la respuesta de robert ante esta pregunta se me hace muy contundente sobre todo porque ha sido un tema de divisiones y debates dentro de la comunidad espiritual dentro de los despiertos tú crees que alguien por comer carne o hacer yoga es más o menos espiritual es que eso es confundir la forma con el fondo y normalmente precisamente esos son los prejuicios no es el prejuicio que te lleva al racismo no esta persona es de tal raza por lo tanto tiene x o cuáles cualidades no por lo mismo se tiene tales hábitos a veces se hacía esta estas estas bromas hace unos años esos típicos memes que salía que decía esta persona que es vegetariana que es amante de los niños no sé cuánto pues era hílder no pues te decía lo mismo que si tú simplemente coges cuatro hábitos aislados puedes crear una estructura de un personaje que tal vez pues es siniestro en otros aspectos pero dice bueno pero manda hablaba mucho los animales digo ya pero mataba personas se cargaba no sé cuántos esto es lo mismo la forma y el fondo pues es algo ridículo confundir una cosa con la otra lo que sí que es verdad es que en un momento dado si analizamos muy profundamente la forma detectamos que expresa el fondo o sea que decir vale si me decimos es vegetariano digo ya pero vamos a mirar si es una persona que realmente es vegetariana porque ama a los animales está en una gran coherencia interna ha llegado a esa conclusión mediante una meditación mente una maduración lo hace realmente por también por temas de salud entonces esa persona claro que es espiritual o sea ha escogido esa forma derivada de una expresión espiritual o sea de una conexión profunda con el ser y hay lo que simplemente lo hace por moda entonces también se nota porque sigue siendo una persona que desprecia ese hábito y que lo ha escogido como podía haber escogido cualquier otro por eso al final la forma expresa la esencia pero hay que analizar profundamente esa 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 forma esa superficie la superficie siempre nos acaba hablando del individuo pero claro hay que aprender también analizarla al detalle ir más allá de ese prejuicio o de esa valoración superficial hay que mirar todos los detalles todos son importantes a lo largo de los últimos años se ha discutido si el movimiento new age es igual o diferente a lo que se conoce como nueva era para algunas personas la new age solamente es un intento de instaurar una religión mundial de parte de los oscuros y hacen una diferenciación sobre nueva era como un camino interno de despertar espiritual ante esto a robert se le pregunta qué opinas del movimiento new age y robert responde pero es un momento que tiene ya muchos años de hecho tiene más de un siglo lo que pasa es que tiene sus repuntes y sus reactualizaciones no de hecho durante todo el movimiento hippie pues ahí tuvo un resurgir ya es cuando coge mucha potencia pero ya venía de mucho antes y de hecho es un movimiento como todos que es incompleto donde se mezclan medias verdades con mentiras o sea entonces como son sistemas bastante incompletos pues siempre tienen un pequeño reverso siniestro ahí lo interesante de todo es aprende a rescatar lo interesante de cada lección o de cada sitio eso es lo más importante que eso es ir más allá del prejuicio muchas personas han dicho ostia la doctrina secreta es del labasqui labasqui era satánico tenía no sé qué bueno eso no significa que todo lo que haya dicho la doctrina secreta sea para expulsarlo o sacarlo o mandarlo a la mierda porque es un argumento reduccionista y estúpido o el curso de mirada los tiene algunos puntos muy duros y bueno pero tiene otros que son muy buenos y lo mismo con las personas no hay nadie que sea cien por cien malo hostias este argumento o esta tal cosa sale de la masonería de bueno pero es que todo lo que es la masonería no es malo digo hay muchos conocimientos que son muy interesantes y luego ellos tienen especialmente los niveles superiores motivaciones muy siniestras y muy negativas para la humanidad pero eso no significa que es que todo al cien por lo que digan vaya a ser negativo o no pueda ser útil esto es igual la new age tiene muchos conceptos que son interesantes la mayoría están muy incompletos y por tanto descontextualizados o sin entender exactamente de dónde vienen y cuando se aplican te desvía más que otra cosa entre por eso como todo es como el veganismo pues tiene partes muy buenas o incluso el movimiento feminista tiene partes muy buenas otra cosa que tenga una agenda corrupta detrás pero como principio fundamental el buscar una igualdad de derechos entre todos me parece lo más lógico y razonable del mundo esto es exactamente igual o los movimientos LGTB que además que también buscan pues en la apertura hacia la flexibilidad sexual del género todo eso me parece muy bien lo que no me parece bien la agenda que hay detrás entonces esto es el juego que se hace siempre desde el sistema yo te doy un pack completo donde te meto cosas que están bien con otras que son francamente siniestras estos son como los partidos políticos en un momento dado pues sale un podemos que dice cosas que están muy bien pero otras que dicen madre de dios dónde vais entonces lo lógico cuando una persona intenta ir más allá de sus prejuicios es rescata lo que te vaya bien rescata lo que sea aprovechable y todo lo que no déjalo a un lado y puedes ser perfectamente crítico con las ideas que no están bien pero no te cargues un movimiento entero o incluso en un momento dado con todo este movimiento patriota de Trump y tal pues surgieron muchas ideas que estaban muy bien muchas otras que eran delirantes escoge las que te vengan bien escoge las que te ayuden escoge las que te resuene y desecha todo lo demás no hace falta estar persiguiendo que si estos que si los otros eso es una visión reduccionista y creo que ese es el mayor peligro que tenemos el descartar la totalidad de algo porque algo no te ha parecido bien o el escoger la totalidad de algo sólo porque una cosa te ha parecido bien aprende a discernir y aprende a ser verdaderamente adulto y maduro como debería hacer un buen juez cuando motiva una sentencia judicial es analizar todos los parámetros y fundamentar mucho tu postura eso es lo que estoy echando más en falta la capacidad de discernir hasta el final de razonar hasta el final decir esto sí esto no esto sí esto no como la canción de Chimo Bayo la mayoría de nosotros nos volvimos seguidores del mensaje de Robert principalmente por su gran conocimiento pero sobre todo por su gran coherencia es muy interesante escuchar a Robert hablar sobre sus objetivos actuales porque es un ejemplo del cual también nosotros podemos aprender mis objetivos los tengo muy claros y los estoy consiguiendo quiero que la gente sienta con más poder con más autosuficiencia y especialmente la gente que ha trabajado en el mundo espiritual no se sienta loca ni desamparada que sienta que ese camino es válido que está funcionando y desde luego que tiene herramientas para seguir avanzando mis objetivos son que las personas sean más autosuficientes las personas crean más en sí misma y precisamente los idiotas que me llaman gurú digo precisamente soy antigurús totales digo te estoy diciendo que puedes hacerlo tú mismo que a mí no meditas absolutamente para nada entonces ese es mi objetivo y creo que muchas personas porque me lo están diciendo van consiguiendo hacer avances en su vida gracias a eso entonces lo que buscamos siempre es que hay una concordanza entre el objetivo que te has planteado y los medios que estás utilizando y eso es muchas veces lo que estás caseando pensar bien es eso que es lo mínimo que tienes que hacer por las noches para salir al astral conscientemente alguna técnica que puedan aplicar hasta los niños esto que lo puede hacer todo el mundo y de hecho los niños de manera espontánea lo hacen con mucha más facilidad es precisamente el condicionamiento intelectual que tenemos y los prejuicios los que dificultan el acceso a esas experiencias por eso normalmente las personas más mayores cuanta más capa de porquería tiene más les cuesta tener estas experiencias sólo aquellos que se han mantenido bastante lúcidos hasta el final pueden tenerlas fácilmente que se le podría recomendar de manera universal a todo el mundo tratar de irse a dormir con la mente en blanco o por lo menos intentándolo y con un buen sentimiento en la zona del corazón como pauta básica me voy a dormir intentando conectar con el mejor sentimiento que tenga de amor de alegría felicidad comodidad y la mente intentando acallar los pensamientos sólo con eso no tienes por qué tener experiencias pero sí que puedes tener sueños mucho más positivos mucho más armoniosos y mucho más felices eso como pauta universal inocua que no te va a traer ningún tipo de problemática desde mi opinión creo que en esta respuesta robert entrega una de esas claves que te ayudan a ampliar tu conciencia qué consecuencias tiene irse a dormir con pensamientos y emociones negativas robert responde comprender es que lo que sucede en nuestro mundo onírico depende de nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo energético depende del estado emocional de nuestra mente inconsciente así que todo lo que yo he metido en mi inconsciente es lo que se va a escenificar durante la noche no sólo que le he metido ese día anterior sino de hecho es un compendio de todo lo que llevo acumulado en toda mi vida con lo cual si influye mucho el corto plazo pero también hay reminiscencias de ese largo plazo claro en el momento en que yo dejo la mente en blanco estoy también dejando en suspensión y en serenidad todo lo que está en mi inconsciente estoy pudiendo entrar de una manera más consciente y si yo le he plantado la semilla de tener buen rollo estoy limpiando esa mar la estoy poniendo en calma si hay poca agitación en mi inconsciente es raro que salgan sombras profundas puede ser interesante trabajar las sombras profundas sí pero mejor hacerlo voluntariamente cuando uno quiere yo quiero enfrentarme a mis sombras vale voy a meterme allí pero hazlo voluntariamente o sea básicamente cualquier desequilibrio que haya en tu mente consciente se va a reflejar en tu mente inconsciente y cualquier desequilibrio que hay en tu mente inconsciente se va a escenificar como una expresión de las sombras que hay dentro de ti y por sombras podemos entender miedos angustias cosas que te dan asco y eso es lo que puedes escenificar durante la noche que también por ley de proximidad vibratoria vas a atraer entidades que tienen asco si lo que tienes es asco va a sentir miedo o amenaza amenaza si lo que sientes es miedo etcétera etcétera o sea habrá una cierta concordancia entre lo que estás sintiendo y lo que atraes no es lo que tú eres es lo que estás sintiendo por eso digo no es que atraes bichos porque eres mala persona sino porque tienes miedo básicamente o porque sientes asco o porque simplemente tienes cosas ocultas quieres desentrañar puede haber muchos motivos para atraerlos y yo recomiendo no hacerte mala sangre porque a lo mejor también tienes motivos por ejemplo intelectuales quieres conocerlos quieres comprenderlos o quieres enfrentarte a ellos para hacerte más fuerte por eso mejor no apresurarse a extraer conclusiones de porque los atraes y simplemente intenta sacarle la parte positiva sea cual sea porque siempre la hay que sucede en el caso del sonambulismo que se hace en esos casos es el resultado de un nivel alto de disociación mental es decir cuando tengo muchos pensamientos que adquieren mucha autonomía se puede generar el sonambulismo solamente habla de mucha actividad mental y mucha disociación con lo cual hay que integrar los muchos yo es esto puede pasar en personas que por ejemplo necesitan por la labor que están ejerciendo tener que adoptar muchos roles según la persona que tienen delante no entonces alguien que trabaja con mucha gente como tienes que adaptarte a muchos personajes tu personalidad se fragmenta en muchas al fragmentarse en muchas hay unas que trabajan solas y al trabajar solas luego incluso durante la noche pueden coger tanta potencia energética que tienen vida propia así que el resultado la manera de resolverlo sería reunificar esas personalidades en una común cuando eso se reunifica entonces se deshace el sonambulismo o el hablar en sueños o similares pero por lo que en general salen gente bastante intelectual gente que astrológicamente tiene una preponderancia de mercurio o mucho aire por las noches podemos crear nuestra realidad de vigilia al final de lo que se trata es tú cuando estás en el mundo del ensueño estás soñando estás en otro mundo puedes decirlo en el mundo onírico no tienes exactamente la misma personalidad que tienes en vigilia y de hecho algo muy interesante que se explica es o que experimentas es que ni siquiera tienes acceso a todos tus recuerdos de hecho en un viaje hasta el consciente o en un sueño lúcido a veces no te acuerdas yo que sé ni de tu nombre ni de tu cara bien te ves en un espejo y ves que tienes otra cara pero tampoco recuerdas tu cara real o sea tu cara actual eso significa que hay muchas capas dentro del inconsciente en muchas capas que no conocemos y eso es lo que está aflorando cuando estás allí por eso también el sonambulismo puede implicar la autonomía que pueden adquirir esas capas por eso a veces tienes un sueño en el que recuerdas como si tuvieras otra vida paralela dijera sí en esta vida yo estoy estudiando arquitectura y voy por tercer año de carrera y me he montado yo esta película bueno porque en algún lugar existe esa sub trama algo en ti ha desarrollado esa sub trama y tiene vida propia y a veces tiene hasta voz propia o sea que puedes tener una voz propia una estructura propia otra pareja otra vida distinta otra profesión todo eso puede suceder y eso nos da una idea de la complejidad que tiene nuestra mente inconsciente o lo que es lo mismo nuestro cuerpo de cuarta dimensión pero eso ya sería entrar en otra en otra nomenclatura más importante es la intención más que las técnicas la intención es la energía que tú le pones en algo o sea si dijéramos cuál es la técnica para aprobar una licenciatura diría bueno a ver lo que tienes que hacer es estudiar no y de hecho es mucho más importante estudiar y dedicarle tiempo que no la técnica de estudio la técnica de estudio por supuesto te puede ayudar a organizar mejor la información pero es mucho más importante la potencia o lo mismo hay alguna técnica para correr bien una maratón y hombre a ver sí que hay una técnica para correr mejor poner mejor la postura pero eso es un 1% realmente el 99% es entrenamiento alimentación descanso pues algo parecido sucede en el tema de los viajes a estables y demás es mucho más importante la intención la carga energética que le pongas las ganas de tenerlo que no la técnica que vayas a utilizar sí que hay una pequeña parte técnica pero es menos importante por eso el dormirse con la intención por ejemplo de crear una realidad el día siguiente mañana el examen va a ir estupendo mañana la experiencia será increíble mañana me lo voy a pasar genial es más importante la disposición psicológica que tengas que la técnica que utilices porque porque el cuerpo energético el cuerpo de ensueño o el cuerpo creador de realidad si le queremos llamar así funciona de una manera parecida a cómo funciona tu cuerpo físico es a tu cuerpo físico para que ande o para que salte que haces le das la orden de que salte o de que ande pues al cuerpo energético es lo mismo le das la orden de que haga esto o haga lo otro entonces lo más difícil es retirar los obstáculos para que la orden se dé y los obstáculos donde están en la mente y la mente que tienes prejuicios con lo cual el trabajo más importante para conseguir tener experiencias oníricas lúcidas o crear realidad es darme cuenta de todos los prejuicios que tengo y deshacerlos y apartarlos o sea prácticamente todo el trabajo y entrenamiento espiritual es psicológico y es mental es limpia todo el caos que tienes en la mente porque ahí es donde está la clave de todo de ahí que las técnicas realmente son simplemente una formalidad son súper sencillas son súper básicas es por ejemplo me adormí con la intención de tal hay un momento dado en el que si quiero que la realidad tengo que decretar lo tengo que decir lo que decir quiero tal cosa y va a ser así eso es la técnica yo ya está ya está es tan sencillo como eso es decir en palabras puedes pensarlo también si lo dices internamente con mucha rotundidad también vale o sea un pensamiento en el que pones mucha intención también vale pero claro tiene que ser realmente un pensamiento de voto no estoy pensando sí porque tal no no ponte de verdad a pensar profundamente básicamente la manera de entender el cuerpo energético y el cuerpo creador es poniéndole mucha intención y una intención que es una atención sostenida con una voluntad sostenida o sea si yo pongo realmente digo algo con mucha atención diciendo esta noche voy a tener un sueño lúcido sostenido que va a durar mucho tiempo en el que voy a estar completamente consciente y lo voy a recordar cuando me despierte por la mañana perfectamente con todo lujo detalles y esto me lo digo internamente con mucha devoción no así como como ya el padre no le toquete los cielos no lo dices de verdad metiéndole caña y energía eso se va haciendo poco a poco y se va consiguiendo porque porque es como un cuerpo que tú tienes atrofiado de repente lo estás poniendo en marcha si pones mucha intensidad intencional y atencional lo consigues la técnica sólo es una formalidad y hemos llegado al mensaje central de este vídeo los últimos dos años han sido realmente difíciles ya que nos ha tocado al lidiar tanto con el tema de la muerte ya sea por el miedo que nos han intentado meter por todos lados o porque incluso nos ha tocado despedir a seres queridos por eso considero esta respuesta de robert muy importante desde tu punto de vista experiencia y conocimiento que es morir es un cambio de cuerpo es decir lo mismo que haces por la noche que cambias de un cuerpo físico a un cuerpo energético vas a hacer exactamente lo mismo sólo que ya no vuelves a este el físico se acaba ya está esa es la diferencia hombre que no está mal la diferencia quiero decir que el hecho de no volver es lo que marca la diferencia pero el tránsito realmente es algo conocido o sea el lo que hay más allá de la muerte es algo que tú puedes comprender y conocer fácilmente las experiencias astrales y tienes acceso desde ya ya no es nada difícil y las has tenido muchas veces o sea que cuando alguien fallezca reconocerá haber estado allí muchas veces porque tu memoria onírica se activará inmediatamente con lo cual dirás pues yo otra vez aquí yo me he muerto no me he muerto digo pero si esto ya lo conozco no tengo la sensación de estar muerto y claro que no porque sigues estando vivo sigues viviendo tu consciencia sigue existiendo tu identidad del ser sigue estando con lo cual la única diferencia es que no vuelves a este cuerpo físico eso es la única diferencia la sensación de ser sigue estando el acceso a tu memoria aunque parcial y fragmentado sigue estando tu cuerpo emocional está vibrando con mucha más potencia con lo cual puedes pensar con un nivel de lucidez distinto porque tienes cierta lucidez porque ya no hay tanta barrera prejuiciosa a nivel intelectual tienes un acceso mucho más directo a todo tu cuerpo emocional entonces todas las emociones reprimidas salen en tropel porque es normal porque no te han enseñado nada respecto a la muerte de hecho no te han enseñado prácticamente nada respecto a la vida toda la educación que tenemos en el colegio te empiezas a explicar digo no me estás explicando nada de lo importante de las cuestiones fundamentales o por lo menos abrir debate y reflexión esto quitando alguno de autoría alguna clase de ética por lo general es algo residual dentro de los planes de estudio los debates sobre la trascendencia sobre la vida la muerte que a veces se hacen pero es algo insisto mínimo no tiene nada que ver con lo con los estudios troncales a partir de ahí si se nos impone una cosmovisión materialista según la cual el ser humano viene de la nada y cuando muere se va al vacío a partir de ahí pues como no se va a tener miedo a la muerte si no hay nada dentro de nuestra cultura más allá de lo que permite las religiones que está todo también bastante desvirtuado de lo que sucede en el más allá entonces es normal que la gente tenga miedo aunque yo creo que lo más importante de la muerte desde el punto de vista social es para el que se queda es más que la muerte es la pérdida de un ser que acaba de fallecer eso es quizá la parte más operativa que se puede trabajar en sociedad y ni eso se trabaja un poco el duelo como procesar el duelo como aceptar la muerte de un ser de un ser querido pero también teniendo una cosmovisión más integrativa podríamos por lo menos estar con la tranquilidad de que el otro está en un lugar mejor porque es así y aunque se diga de una manera muy sui generis realmente la gente tampoco lo siente ni lo sabe no tiene la certeza de que el otro está en un lugar mejor piensa que y bueno que a lo mejor ha desaparecido su conciencia para siempre y que simplemente es el cuerpo pudriéndose ahí en la tumba lo único que queda de ese ser y bien llegamos a la cereza de este pastel sobre este canal qué opina robert aquí lo tienen igual en tu canal de todos pueden acceder a un montón de información valiosa que vienes repito que yo no tengo canal más allá del de cosmograma robert robert martínez no es mi canal no no es mi canal ya más ya lo pone en un canal que hace otra persona que era un permiso por supuesto para que suba lo que le dé la gana pero no tengo nada que ver con los con ni con los títulos ni con nada ni me llevo yo nada ni nada de nada genial pues no es mi canal lleva otra persona hay otros canales bueno si yo no tengo un canal propio de youtube si es cosmograma que cosmograma es es la escuela es la escuela de astrología en la que yo trabajo que tampoco es mi escuela sino que trabajo en esa escuela y hay todo lo que sean vídeos oficiales voy a subir ahí y también tengo canales de telegram uno que pone robert martínez canal oficial y el de instagram que robert martínez astro esos son los únicos canales oficiales los dos youtube me parece muy bien que la gente recopile vídeos pero no son míos ni los gestiono yo ni los administro yo ni nada está bien porque a veces en el camino se tergiversa pues eso el mensaje así ya está aclarado si lo digo sobre todo porque como hay gente que me acusa de tener un canal lucrarme si ni siquiera es mío digo no me metáis líos encima por por decirme que si tengo canal no tengo canal autorizo por supuesto que haga los canales que quieran no estoy en contra de ello pero no son míos más evidentemente son títulos donde se habla de miente hacia la persona yo como iba a poner esos títulos guau impresionante está claro que yo no voy a decir eso de mis propias charlas es verdad es verdad ahora que lo dices hostia puto amo tío qué bueno el título y va a ver evidentemente yo no voy a poner eso imperdible impresionante los títulos así como guau te lo quieren ver todo cómo voy a poner yo esos títulos para mí sería muy pretencioso a otros vale que ponga lo que quiera no voy a quejar pero yo no voy a poner eso entonces me parece que es entendible o es mi imaginación o parece ser que a robert le da un poco de pena penita pena los títulos que pongo en los vídeos vale tengo que aclararlo los títulos yo soy consciente que son a veces un poco exagerados o incluso un poco estrambóticos pero deben de saber que lo he hecho con el objetivo de que sean un gancho para que todos aquellos que están semi dormidos o cuasi despiertos les llame la atención y entren a ver el mensaje de robert he hecho los títulos de esta manera con el objetivo de expandir el mensaje de robert pero parece ser que fue lo primero que dejó en claro de no tengo nada que ver con los títulos ok vale lo otro que tengo que aclarar también importante o que tengo que puntualizar fue en esa parte donde robert acaba de decir le he dado permiso por supuesto le he dado permiso robert y yo tuvimos una pequeña comunicación por correo electrónico a raíz de unas situaciones que no deseo contar en este momento sin embargo él me lo dijo que lo que respectaba la difusión de su mensaje que le parecía bien aunque me sugirió que me hiciera más presente y es lo que estoy haciendo y también vale aclarar que este canal no está monetizado hasta el momento hay otro canal que también maneja vídeos de robert martínez que si está monetizado y probablemente de ahí le genera ese tipo de crítica hacia robert vuelvo a recalcar aquí lo que le dije a robert por email robert yo y los que estamos los que estamos aquí somos tus seguidores y este es tu canal está completamente a tu disposición para lo que desees quieres o necesites en el momento que quieras tienes mis datos de contacto sabes quién soy en cualquier momento aquí estoy con mucho gusto de acuerdo y pues bien hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias y también les quería preguntar si me pueden escribir en la caja de comentarios que le parecen los títulos de los vídeos y si tienen alguna sugerencia desde su creatividad para poder modificar eso o si lo sigo haciendo tal cual lo he estado manejando hasta ahorita ustedes díganme vale muchísimas gracias por ser y estar y por estar acá de mi corazón al tuyo yo soy otro tú